Bueno chicos, como cada domingo hoy nos encontramos con un nuevo vídeo en mi canal Y antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, es totalmente gratis Suscribirse y ayudas un montón a que el canal crezca Estamos creciendo un montón estos meses, gracias por todo el apoyo Y si eres nuevo, baje debajo, busca el botón de suscribirte, dale click, suscríbete, activa la campanita Porque así estarás al tanto de cada domingo cuando suba un nuevo vídeo Y comenta y deja tu like aquí debajo y así con suerte al final de mi vídeo podrás ser saludado Por lo tanto, gracias por tu like, tu suscripción y comentar en este vídeo Vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes, yo creo que podemos, ¿no? Ah, por esas 8000 likes, mil gracias por el apoyo, no cuesta nada Y también recuerda mis redes, Facebook, Twitter, Instagram, todas ellas en la descripción de este vídeo Decir que la aplicación Randonautica ha sido prohibida, ahora mismo está bajo investigación Si tú entras a la aplicación en el móvil, no funciona Y ya sabéis que he traído en el canal vídeos de Randonautica Que es una aplicación que se supone que te manda de forma aleatoria a diferentes puntos con respecto a tu geolocalización Es decir, si yo estoy aquí y uso Randonautica, me marca un punto, hasta un máximo que no recordar de 10 kilómetros de forma aleatoria Y lo que ha pasado es que mucha gente ha usado la aplicación y ha descubierto crímenes, sucesos que están siendo investigados Y por eso ahora mismo si tú entras en Randonautica, sale una pantalla blanca Estoy grabando este vídeo a día 22 de septiembre, ahora mismo no funciona Randonautica Pero puede que en un mes o en unos días se solucione este problema Y el día de hoy voy a poner en práctica una aplicación similar a Randonautica Que se llama Geocaching, tiene muchos más años que Randonautica esta aplicación Y Geocaching es una aplicación donde los usuarios que utilizan la app ponen marcas Por ejemplo, en tu ciudad, en tu pueblo, en el monte, en donde sea Y otros usuarios pueden ingresar esas marcas y buscar los cachés Es el nombre que reciben estas ubicaciones Y mola bastante porque la comunidad es la misma que va poniendo puntos que otros usuarios pueden utilizar Yo en mi caso estoy en una área industrial Esto de aquí sería todo Gran Canaria y cada puntito es una localización a la que puedo ir Y yo ahora mismo estoy aquí abajo, este puntito azul soy yo Y he visto que hay un puntito aquí arriba y es el que vamos a investigar ahora Y si le damos clic hasta el propio usuario pone las indicaciones Justo después de una gran puerta gris hay un terreno Pues ahí se encuentra el caché Tampoco vayan muy al fondo del terreno porque no estará al fondo Mucha suerte a todos Esta es la información que tenemos de la ubicación Por lo tanto voy a marcarla Vale, tengo que ir hasta... Ok, perfecto Me estoy ubicando más o menos Abro la ubicación con Google Map Y ya me marca el camino Ese es el recorrido que tengo que hacer Me marca que en coche son 12 minutos Por lo tanto vamos a probar Geocaching Espero que muele mucho Y si os gusta mucho esta iniciativa de traer estos vídeos también al canal Apoyarlo como dije antes Vamos a ver que hay en este terreno que nos marca este usuario Y a ver que tal Y antes de comenzar decir que el vídeo de hoy está patrocinado por los chicos de Drake Mall Hace dos años colaboré con ellos, no tuve ningún problema Muchos seguidores también hace dos años usaron esta hoja web ¿Y qué es Drake Mall? Drake Mall es una hoja web en la cual puedes abrir cajas misteriosas de ordenadores Complementos para el PC, relojes, perfumes, todo lo que te puedes imaginar Incluso teléfonos móviles Tú abrías una caja y te puede tocar un buen teléfono o un teléfono que no vale nada Básicamente es aleatoriedad Y deciros que tendréis en el enlace, en la descripción de este vídeo os voy a explicar cómo funciona la hoja web Y registrarse es muy sencillo Desde aquí arriba le das a registrarte Añedes tus datos Le das a continuar Y ya tendrías tu cuenta registrada Y decir que también añadir fondos es muy sencillo Para añadir fondos puedes meter tu tarjeta de crédito, tu tarjeta Visa, Mastercard Incluso con criptomonedas Y una vez tengas el saldo en positivo podrás empezar a abrir cajas misteriosas Yo en mi caso he metido 184 dólares como sale arriba Y voy a crearme una cuenta VIP para que veáis cómo se hace Voy a crear una cuenta VIP de un mes por ejemplo Vein now Exacto Ya tendré mi cuenta VIP activada Yo ahora cada día tendré una caja gratuita Aquí aparece Daily Free Box Vamos a abrir que nos toca A ver qué tal Abrir caja A ver, a ver A ver si tomo suerte A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Como me toque un reloj ¿Me tocará una patineta? ¿Qué me tocará? ¿Qué me tocará? ¿Ojo? Bueno No Ni tan mal Un papel higiénico de dólares Voy a abrir por ejemplo la caja de Nintendo Más ilusión Me vale 7 dólares Vamos a probar Abrir caja Me puede tocar desde algo muy bueno O algo muy malo Esto es aleatoriedad Como me pasó a mí hace dos años Pues mira Casi me toca un juego Pero me ha tocado una Pokeball Nada mal En mi caso lo voy a vender También deciros que los artículos tardan en llegar dos a tres semanas Si pides un artículo para que te lo envíen a casa Está genial la verdad Pero yo quiero mi iPhone Que me toque el iPhone Si no, no estoy tranquilo Venga Un iPhone, por favor Un iPhone ¡Ojo! Vamos Lo bueno de esto, chicos Es que puedo pedir el iPhone O vender el iPhone Y si lo vendo Que es lo que quiero hacer yo Para conseguir más dinero en la web Como veis Mi saldo aumenta de golpe a casi mil dólares Y por último Voy a abrir la caja de la fotografía Me puedo tocar desde una correa Hasta una claqueta Por lo que estoy viendo Incluso cámaras de fotos Bueno Un cable Algo es algo Y recordar que en la descripción tenéis el enlace Para poder entrar en Dream Mall Gracias a los chicos de Dream Mall Por pensar en mi canal Y ahora sí que sí Continuamos con el vídeo de hoy No he tardado mucho en llegar Me marca que me quedan tres minutos Tengo el GPS Tengo que girar a la mano izquierda Ya estoy en la calle principal Que me marcaba la aplicación Y ahora tengo que buscar Una puerta gris grande Y al lado un terreno Me ponía el mensaje En Hello Catching Y es al final de esta calle Sí Vale, por aquí hay una puerta gris Vale, aquí está la puerta gris grande Y al lado Sí Y al lado está el terreno Exacto, vale Es aquí ahora A mano izquierda Vale, pero ¿Dónde dejó el coche? Yo lo voy a aparcar ahí delante Vale, es este terreno de aquí Estoy a 41 metros 40 metros 39 metros Marco la aplicación Vamos a ver ¡Qué nervios! Porque esto sí te marca un punto Que alguien ha marcado previamente No de forma aleatoria Y hemos llegado Y el punto inicial Es el principio de la carretera Pero obviamente El mensaje ponía claramente Que era fácil de buscar El problema es ¿Dónde lo busco? ¿Dónde está? ¿Hay algo que lo marque? Porque esto es un terreno enorme Que aquí puede haber Cualquier cosa Que yo no vea A simple vista Por aquí puede haber algo Que yo no estoy viendo Por ejemplo O entre las piedras Entre las piedras es un buen sitio, ¿eh? Por ejemplo Aquí estaría bueno Pero claro Vete tú a saber dónde Puede dejar este chico El tesoro Por así decirlo Es que esto es buscar Una aguja o un pajar Porque si la única Ubicación que marcó el chico Es el principio El terreno Vete a buscar aquí Algo Que digas tú Pues mira Es esto lo que nos quería decir el chico Y aquí fue cuando me pasé Más de 10 minutos Incluso 15 minutos Buscando alguna pista Algo por todo el terreno El terreno Se dio a simple vista Que era enorme Encontré una botella De aceite usado Televisores antiguos Botellas de cerveza Había de todo Pero llegó un momento En el cual dije ¿Por qué no me pego al muro? Y busco Pecadito al muro Y así fue Como encontré Lo que vais a ver a continuación Que la verdad Me dejó impactado Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Son chiquititos Y parece que llevan Bastante tiempo aquí Aquí hay más Están enterrados Aquí alguien enterró Un animal No creo Que esto sea lo que Nos ha marcado el chico En la aplicación Pero estoy a mitad de camino Como dice en la aplicación Qué cosa más rara Me voy a acercar a la entrada A ver si veo algo Aquí hay un montón De cristales rotos Lo que debería hacer Es mirar En las piedras Creo yo Lo que dije al inicio 100% Tiene que estar ahí Porque a simple vista No veo nada No te creo Hay un pez Momificado Atado a una cuerda Pero la cuerda Está cortada Está siendo todo Super extraño La verdad Un pez aquí Allí atrás hay huesos Y ya por último Me decidí a mirar Por el muro Lo recorrí de arriba abajo Porque sabía que ahí Tenía que estar Lo que tenía que buscar Y encontrar Con geocaching Y así fue Como di Con lo que vais a ver A continuación Eh 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 Premio premio A ver me da cosa Tocarlo sin guante La verdad Sí Aquí hay una nota Estaba ahí La entrada Y aquí estaba Pues no estaba tan al fondo Y yo me estaba volviendo loco Yendo al fondo Pero mira Encontré huesos La nota está escrita en rojo Supongo que es la única nota Voy a irme a un sitio Que haya menos viento Parece que lleva mucho tiempo Porque está Tiene escrito en azul Y en rojo Por aquí está en azul Y por delante en rojo Creo que sí Es porque pone Me has localizado Al inicio Me has localizado Escribe un correo Me pone un correo aquí Mucha suerte Y detrás hay unos números Ya me he venido al coche Que aquí estoy más tranquilo Fuera hay bastante viento ahora Y lo que pone básicamente es Me has localizado Escribe un correo Me pone un correo aquí Mucha suerte Y detrás Hay dos números Dos números muy largos Parecen coordenadas Y lo que voy a hacer Es llegar a casa Y enviar un correo A este correo Que sale aquí Decir también Que el papel Está muy acartonado Se ve a simple vista Ahora lo que tengo que hacer Se supone dejar el papel Donde lo encontré Para que otra persona Que usa la aplicación De con el lugar Y encuentre este mismo papel Pero yo lo que voy a hacer Es sacar una foto Al papel por delante Y por detrás Y guardarme Los números que salen aquí también Muy curioso Encontrar huesos Y encontrarme esto No estaba muy lejos De la ubicación Que marcaba el chico El usuario en la aplicación Justo a la entrada estaba Lo que yo no lo había visto Y Curioso Que la primera vez Que utilice Geocaching Encuentre un papel Muy deteriorado Ahí se ve Está súper deteriorado Y que el papel Tenga un correo Al cual contactar Si queréis que Contacte Y nos enseñe en el canal Apoyad mucho el vídeo Que yo estoy igual que ustedes Tengo muchas ganas de contactar Y saber qué me dirán Y a ver a dónde me marcan Porque ya digo Por detrás En negro Hay unas coordenadas Y por delante Está escrito en rojo Que apenas se apreciará El rojo en pantalla Porque apenas se Solapa con el blanco Súper curioso todo La verdad No me esperaba esto En la primera búsqueda Geocaching Pero si queréis La segunda parte De qué ocurre Hablando de este correo Y a dónde me mandan Pues ya sabéis 8000 likes Contactaré con el correo Y a ver a dónde me mandan No tengo ni idea La verdad Ahora mismo se supone Que yo tengo que coger este papel Y dejarlo donde lo encontré Por si otro usuario Usaba la aplicación También lo encontré Es lo que haré ahora Después de finalizar el vídeo Lo guardaré Donde lo encontré Y poco más gente 8000 likes Y seguimos investigando Sobre este papelito Que tengo aquí Envío un correo Al correo que sale aquí Que es un correo sin más No tiene nada de especial La verdad Es de arrobajemil.com Y a ver qué tal ¿Quién sabe? Me voy con un buen sabor de boca No sé No me esperaba esto En la primera búsqueda De Geocaching Y lo dicho 8000 likes Comentad A dónde creéis Que me mandarán Y seguidme En las redes sociales Facebook, Twitter Instagram Todas en la descripción Voy para casa A enviar el correo Con tranquilidad Muchas gracias por el apoyo Y hasta el próximo vídeo Hasta otra